Lo vi de esta manera, fue el golpe más exacto, más justo y por el momento como que sintió la mano Cuellar en un par de segundos Segundos, afuera, décimo, primer round Décimo, primer round, penúltimo round de la pelea Todo a uno que apuesta Juárez, está ganando claramente de punta a punta Cuellar Y le está quitando el invicto a Juárez, y continúa invicto Cuellar Si todo continúa de esta manera, los seis minutos finales que restan de pelea Me adelanté, me entusiasmé con las dos o tres primeras vueltas Por lo intensas que fueron, por el intercambio de golpes, más allá del dominio de Cuellar Y pensé que terminaba antes Era de pensarlo realmente, pero bueno, ahí está el tucumano Pecado de veterano, no de juventud Que es posible, pero está el tucumano mostrando de que realmente, bueno, aguanta O no son tan pesados los golpes de Cuellar Y ahí estamos en el once, en la once vuelta, ¿no? Décimo, primer asalto, un décimo round de la pelea Buscando desde afuera Con derecha, llegando Juárez ahora Repite Cuellar arriba Imagino la felicidad de Osvaldito Príncipe con estudiantes punteros Pero tiene que jugar San Lorenzo con Colón No muy contento Charito con Italiano Hoy perdió el equipo de Cachín Uno a cero Buscando Cuellar Exhibición de Cuellar a esta altura de la pelea Tenemos que decir Bailotea, entra, sale Hacia un costado, hacia el otro Variando permanentemente las combinaciones Buscando con derecha ahora Una, dos veces sobre la cara de Juárez Podemos decir que está jugando por momentos Cuellar Es tanta la superioridad El décimo round exigió un poco más el nombre de Tucumán Y bueno, ahora lo ves que ha caído nuevamente En lo que sucedió con los rones anteriores, ¿no? Hay que hacer, a mi manera de ver, el décimo fue distinto Pero muy poco, no es una gran diferencia Cuidado con el golpe en la nuca Le llamó la atención Rosa Vaca A esta altura hay que decir que la condición física De Cuellar con el trabajo que hizo Llegó siempre el peso de la pelea Es realmente sensacional Profesionalismo, disciplina Mucho gimnasio, mucho footing por la mañana Llegó Juárez con derecha Le pone la cara a Cuellar Y eso es peligroso ¡Cállate! Otra derecha más Tres ahora de Cuellar Apuesta toda una mano Juárez Está terminando el penúltimo round Quedan amarrados Piel a piel Dice Rosa Vaca Se termina el penúltimo round de la pelea Vendrá el pitazo Pitazo y final del penúltimo round de la pelea Bajan los aplausos La tarjeta de Falucha Lacear De Santo Benigno Lacear Antes de ingresar en el último capítulo es 10 para Cuellar 9 para el hombre de Tucumán Tenemos 109 a 110 10 por 9